hola mis chicas yo soy lorena y bienvenido a un nuevo vídeo mis amores el día de hoy vamos a hacer un champú súper fácil y casero para hidratar el cabello así como lo dice el título del vídeo un champú trifásico casero para hidratar las puntas y hacer crecer el cabello rápidamente y con volumen este champú te va a hidratar el cabello te lo va a suavizar te le va a aportar brillo y también protección térmica porque este champú nutre el cabello y además es muy bueno para el cabello maltratado así que vamos a empezar inmediatamente chicas la preparación la preparación es súper fácil sólo tenemos que tener un recipiente obviamente yo lo lavé y lo esterilice y le vamos a poner una taza de agua o media taza de agua dependiendo la cantidad de champú que usted vaya a hacer recuerde que mi cabello es poco y por esa razón yo siempre hago poquitas cosas luego de esto vamos a ponerle un poco de zumo de zanahoria usted no se imagina ahí es un vídeo se lo voy a dejar por aquí de los beneficios de la zanahoria para el cabello mis amores así que vamos a poner media taza de zumo de zanahoria lo siguiente que vamos a poner es una cápsula de vitamina e si tú no tienes vitamina e pues le puedes poner obviamente aceite de vitamina e si tampoco tienes aceite de vitamina e pues le puedes poner dos cucharadas de aceite de almendras dulce y tu champú quedará súper fabuloso además de esto mis amores también le vamos a poner tres cucharadas de suero fisiológico yo utilizo el que está en la farmacia que ustedes lo pueden comprar y para más facilidad yo lo que hice fue que lo hice aquí en ese botecito porque es menos complicado para sacarlo con una vamos a decir jeringuilla creo que se dice le vamos a echar tres cucharadas al champú mis amores y por último le vamos a poner lo que es el champú claro que sí para convertirlo yo utilicé un champú neutro para que los ingredientes se complementen mis chicas pero ustedes van a utilizar el champú que ustedes quieran no tengo ningún problema con eso lo que estamos potenciando el champú para que nuestro cabello quede y esté más saludable y listo chicas ya nuestro champú casero está súper listo y es súper fácil de hacer yo espero verdaderamente que te haya gustado este vídeo y si es así te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita de notificación y sobre todo no te olvides de darle like y comentar y antes de irme obviamente le tengo que decir que este champú ustedes lo pueden utilizar dos veces a la semana obviamente recuerden que lavamos la raíz y no el cabello recuerden que tenemos que lavar nuestro caro cabelludo no el cabello porque si no le quitamos los nutrientes a nuestro cabellito así que ya saben mis amores lávense su cabello con este champú súper fácil y económico bye bye chicas